¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Daniel Chavarría, como siempre para mí es un gusto estar aquí con ustedes y si estás pensando en comprar un Kia Forte 2022 o un Volkswagen Jetta 2021 en este momento, acompáñame a conocer cuál es el vehículo que nos da el mejor equilibrio. Sin más preámbulos, comenzando con el rango de precios, el Volkswagen Jetta se mantiene como el vehículo más costoso del segmento con su actualización de precios en este mes de julio del 2021, que ahora va de $355 a $505,000 pesos mexicanos. Por su parte, el Kia Forte para este modelo 2022 no está tan atrás en precios, ahora va de $352 a $500,000 pesos mexicanos. ¿Qué nos ofrece cada vehículo y cuál podría ser la mejor opción a compra? Para hacer esto de forma crítica, te voy a desglosar versión a versión de equipamiento, comparándolos en rangos de precios que sean equiparables y en apartados que puedan ser medibles, como las principalmente la seguridad, la mecánica y el equipamiento, entre otros apartados. Comenzando con el primer rango de precios, aparece la versión Trendline del Volkswagen Jetta que va de $355 a $375,000 pesos mexicanos, versus la versión LX del Kia Forte que va de $352 a $367,000 pesos mexicanos. ¿Qué nos ofrece cada vehículo? Con respecto a la seguridad, ambos vehículos son equivalentes, nos dan una muy buena estructura, 6 bolsas de aire, asistentes electrónicos completos con sistemas de frenos antibloqueo, el importante control electrónico de estabilidad, asistente arranca en pendientes y por su parte el Volkswagen Jetta control de tracción y un sistema de frenos de disco en las cuatro ruedas, suspensión independiente en el eje delantero y barra de torsión en el eje posterior. Con respecto a la mecánica, aquí si hay una diferencia, con el Volkswagen Jetta encontramos un 4 cilindros 1.4 litros turbo cargado que entrega 150 caballos de potencia pero 184 libras pi de torque acoplado a una caja manual o automática de 6 cambios con tracción al eje delantero que de serie nos da sistemas TAROS TOP, que esta es la mecánica más dinámica dentro de ese rango de precios y con datos de consumo podrías obtener más o menos 10.5 kilómetros por litro en ciudad. Con respecto al Kia Forte, encontramos una mecánica que simplemente es competitiva, es un 4 cilindros 2 litros de aspiración natural de ciclo Atkinson que entrega un poco menos de 150 caballos de potencia pero 132 libras pi de torque, aquí está la principal diferencia, que puede estar acoplado a una caja manual de 6 cambios o una automática IBT que es una continuamente variable con tracción al eje delantero que con esta mecánica también podría rondar más o menos los 10.5 kilómetros por litro siendo una mecánica menos dinámica. En el siguiente apartado del equipamiento, el Volkswagen Jetta como elementos destacables nos da faros LED con encendido automático lo cual es bastante bueno, rines de acero de 16 pulgadas, un área de oportunidad y calaveras LED. Por el interior, volante multifunciones con mandos del control de velocidad crucero, pantalla táctil de 6.5 pulgadas con conectividad Android Auto Apple CarPlay con 4 bocinas, aire acondicionado manual, un puerto de carga USB tipo C y frenos de estacionamiento electrónico. Por su parte, el Kia Forte también nos da faros que son automáticos pero con tecnología halógena, rines de aluminio de 16 pulgadas, espejos con abatimiento eléctrico y luz direccional y cámara de visión trasera. Por el interior, volante multifunciones solamente para el sistema de audio y llamadas, pantalla táctil de 8 pulgadas con conectividad Android Auto Apple CarPlay, aire acondicionado manual, toma de corriente de 12 volts y entrada USB. Con respecto a la habitabilidad, el Volkswagen Jetta es un vehículo notablemente más ancho y largo por lo que vamos a encontrar una mejor habitabilidad en la segunda fila de asientos y sobre todo más espacio para la cajuela. Y cerrando con la calidad, el Volkswagen Jetta sin ser el vehículo que nos da el mejor refinamiento al interior, ese nos lo da el Mazda 3 con materiales que son un poco delicados, lo sigo mencionando, pero que el Mazda 3 arranca por encima de los 380 mil pesos mexicanos, por lo que dentro de ese rango de precios, de hecho el Volkswagen Jetta es el más interesante desde la selección de materiales, calidad de ensamble y el envejecimiento en general del producto. Por lo que, ¿cuál es el vehículo que nos da el mejor equilibrio dentro de ese rango de precios? Por su parte, el Volkswagen Jetta destaca en tres apartados que es mecánica, habitabilidad y calidad, siendo competitivo en la seguridad y el equipamiento, y como ahora es de oportunidad, le hacen falta más ayudas, o más bien le hacen falta ayudas de estacionamiento que encontramos con prácticamente todos sus rivales, y rines de aluminio. Por su parte, el Kia Forte solamente destaca en el equipamiento con algunos elementos, es competitivo en la seguridad, en la mecánica, en la habitabilidad y en la calidad, por lo que, teniendo en mente lo antes mencionado, el vehículo que nos da el mejor equilibrio en este rango de precios es el Volkswagen Jetta, destacando en la mecánica, en la habitabilidad y en la calidad, aunque el Kia Forte también podría ser interesante a compra para algunos consumidores, si es que no buscas el vehículo más dinámico para manejo en carretera, por el contrario, buscas un sedán compacto para uso constante en ciudad, el Kia Forte podría ser bastante interesante, que ojo, no es el vehículo que nos da la mejor relación con su beneficio, pero no es una mala opción a comprar. Siguiente rango de precios, la versión Comfortline del Volkswagen Jetta, 420 mil pesos mexicanos, por su parte, el Kia Forte aparece con la versión X de 403 mil pesos mexicanos, en que cambian solamente equipamiento, por su parte, el Volkswagen Jetta agrega rines de aluminio de 16 pulgadas, llave de presencia y cámara de visión trasera, por el interior, un mejor sistema de audio con seis bocinas, encendido por botón, modo de manejo eco y cargador inalámbrico. Por su parte, el Kia Forte agrega como elementos destacables luces diurnas LED, llave de presencia, cajuela con apertura inteligente y sensores auditivos traseros, agrega volante y palanca de velocidades forrados en piel, control de velocidad crucero que le hacía falta, cuadro de instrumentos con una pantalla un poco más grande, sistema de infoentretenimiento con una pantalla de 10.2 pulgadas con conectividad inalámbrica, que es el mejor sistema de infoentretenimiento de este rango de precios, botón de encendido y dos puertos USB de carga rápida. Por lo que, tened en mente lo antes mencionado, ¿cuál es el vehículo que nos da el mejor equilibrio? Por su parte, el Volkswagen Jetta nuevamente destaca en la mecánica, en la habitabilidad y en la calidad, y el Kia Forte solamente destaca nuevamente en el equipamiento, por lo que el vehículo que nos da el mejor equilibrio en este versus es el Volkswagen Jetta, aunque vuelvo a hacer mención de que si estás buscando un producto dentro de ese rango de precios, en ese segmento para uso principalmente en ciudad antes que en carretera, el Kia Forte podría ser bastante interesante sin ser la mejor relación costo-beneficio. En el siguiente rango de precios aparece la versión Arline del Volkswagen Jetta, 463 mil pesos mexicanos, y el Kia Forte aparece con su versión GT de 400 GT Line de 457 mil pesos mexicanos. ¿En qué cambian estos vehículos? El Volkswagen Jetta agrega un asistente electrónico que es el diferencial deportivo, además de faros de niebla, reinas de aluminio de 17 pulgadas y techo panorámico corredizo. Por el interior, volante forrado en piel, comandos por voz, pantalla táctil de 8 pulgadas, aire acondicionado automático Bisona, puerto de carga USB tipo C debajo de descansa brazo central, luz en espejos de vanidad, portalentes y asientos forrados en piel sintética. Por su parte, el Kia Forte agrega tecnología preventiva de accidentes que es el único vehículo en ofrecerlo dentro de ese rango de precios, con elementos como alerta de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, sensor de punto ciego, mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado, luces altas automáticas y asistente para salir con cuidado del vehículo. Con respecto al equipamiento, suma faros con proyectores LED automáticos, quemacocos, rines de aluminio de 17 pulgadas, agrega volante con diseño deportivo y paletas de cambio simulados para la caja IBT, asientos forrados en piel sintética con ajustes eléctricos para el conductor, aire acondicionado automático Bisona, cargador inalámbrico y modos de manejo. Por lo que, ¿cuál es el vehículo que nos da el mejor equilibrio? Por su parte, el Volkswagen Jetta dentro de ese rango de precios solamente destaca en la habitabilidad y en la calidad, que si quisieras un vehículo que destaque en la habitabilidad y en calidad, subiría al segmento superior con la primera versión del Toyota Camry, siendo competitivo solamente en mecánica, seguridad, equipamiento, habitabilidad y calidad, con áreas de oportunidad, una mejor tecnología de iluminación con proyectores LED que encontramos con otros rivales, limpia parabrisas automático, conectividad inalámbrica para el sistema de infoentretenimiento, más puertas de carga y salidas de aire en la segunda fila de asientos. Por su parte, el Kia Forte destaca en dos apartados que son bastante importantes, número uno, la seguridad con la tecnología preventiva de accidentes, y número dos, con el equipamiento, siendo competitivo en la mecánica, en la habitabilidad y en la calidad, que como áreas de oportunidad, ya podríamos mencionar el tema de la mecánica y también un mejor sistema de audio. Así es que teniendo en mente lo antes mencionado, ¿cuál es el vehículo que nos da el mejor equilibrio? Definitivamente el Kia Forte, ya que si buscamos un vehículo que destaque en habitabilidad y en calidad, no sería el Volkswagen Jetta, sería el Toyota Camry en su primera versión. Y por su parte, el Kia Forte destaca en la carga tecnológica con los asistentes preventivos de accidentes y un equipamiento que es bastante interesante, por lo que a pesar de que carece o está en la parte o no es destacable en el punto de la mecánica, es una opción que puede ser bastante interesante a compra. Y cerrando con el último rango de precios, aparece la versión Highline del Volkswagen Jetta, 505 mil pesos mexicanos, y el Kia Forte con su versión GT de 500 mil pesos mexicanos. ¿En qué cambian? Por su parte, el Volkswagen Jetta agrega sensor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, detector de cansancio y luces a las automáticas, elementos que no se comparan con la tecnología preventiva de accidentes del Kia Forte. Y en el equipamiento agrega faros con proyectores LED, limpia para brisas automático, cuadro de instrumentos completamente digital, sistema de navegación, conectividad inalámbrica para nuestros smartphones y espejo central electrocrómico. Y por su parte, el Kia Forte cambia la mecánica. Ahora encontramos, de hecho, el motor más interesante del segmento, que es un 4 cilindros 1.6 litros turbo cargado, que entrega 200 caballos de potencia más o menos y 195 libras-pie de torque, acoplado a una caja automática de doble embrague de 7 cambios con suspensión independiente en ambos ejes. Con respecto al equipamiento, agrega tubos de escape dobles cromados, encendido remoto a través de una app de Kia y sistema de audio Harman Kardon con 9 bocinas. Por lo que, ¿cuál es el vehículo que nos dé el mejor equilibrio? El Volkswagen Jetta solamente destaca en lo mismo, habitabilidad y calidad, y vuelve a hacer la misma mención de que si queremos un vehículo que destaque en habitabilidad y en calidad, sería subir al segmento superior. Y por su parte, el Kia Forte destaca tanto en la seguridad como en la mecánica, siendo destacable en dos puntos que son pilares con cualquier vehículo, siendo competitivo en el equipamiento, la habitabilidad y la calidad. Ahora es oportunidad, realmente no habría algo puntual que mencionarle. Te podrá decir algunos detalles de calidad y quizás hasta la habitabilidad, ya que no es el vehículo más espacioso, pero lo equilibra perfectamente con la carga tecnológica en asistentes preventivos de accidentes, la mecánica y también el nivel de equipamiento. Por lo que, sin duda alguna, el vehículo más interesante en este rango de precios es la versión GT del Kia Forte 2022. Pero bueno, déjame en los comentarios cuál es tu opinión. ¿Te comprarías un Kia Forte 2022 en este momento o un Volkswagen Jetta 2021? ¿Si no hay por qué y en qué versión de equipamiento? Yo puedo concluir con que el Volkswagen Jetta es más interesante en las dos primeras versiones y el Kia Forte en la GT Line y en la versión GT. Pero al final de todo, esto solamente es mi análisis, son las herramientas que te doy para que tú seas de última palabra y tomes la mejor decisión de compra para ti. También déjame en los comentarios de qué otro vehículo te gustaría que hiciera un lo bueno y lo malo o un análisis comparativo. Ya sabes que yo soy Daniel Chavarría y que nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!